Bueno, buenos días a todos. Bueno, ante estas experiencias de mis compañeras sobre Colombia, yo quisiera más bien contar un poco cómo nosotros, cuántas experiencias tenemos también a veces en el territorio, que no se documentan, que no se registran, que en lo cotidiano, y no en este momento después de una firma de un acuerdo de paz, sino que aún en medio del conflicto, cómo las comunidades resistentes y resilientes fueron capaces de manejar sus experiencias en el encuentro. La presentación de Elvira y de Constanza nos muestran esos ejercicios de expresión como el arte, que de pronto los podemos mirar y que existen en algún momento, en algún registro. Pero también en el territorio nosotros encontramos muchas iniciativas de paz que solo las conocemos a través de la oralidad. Por ejemplo, nosotros en Montes de María, en una de las investigaciones que hicimos sobre iniciativas de paz para la Agencia Colombiana de Reintegración, encontramos aspectos muy interesantes que son muy buenos rescatar. y es el papel de la cocina. ¿Cuál es el papel de la cocina en este... ¿Qué representó la cocina para los grupos que fueron víctimas para las comunidades? Las viviendas generalmente en la zona rural, tienen la cocina es en la parte externa. La cocina es una construcción que está no dentro de la casa, sino fuera de la casa. Pero que a esa vivienda se puede ingresar por el patio, porque no hay unas divisiones físicas que no se puedan... La división no es una pared alta, son paredes bajas de pequeñas varas y hay un acceso casi que libre entre los vecinos. Entonces, si una mujer está cocinando en la mañana, se levanta muy temprano, perfectamente puede aparecer otra mujer o un vecino o un pariente y entrar por la parte de atrás directo a la cocina. Y lo más normal es que se brinde un café. Un café recién hecho, humeante y con aroma. Y se sienten en una silla allí en el patio a conversar cosas. Como durante el conflicto había tanta restricción para las reuniones, no podía haber una reunión pública porque en el imaginario existían pensamientos de que los que se estaban reuniendo estaban conspirando, estaban planificando alguna cosa si era de un grupo o del otro grupo, dependiendo de la zona en que estuviera la persona, en la zona en que se estuvieran desarrollando los hechos. Pero la cocina con el pretexto de un café sirvió para mantener el hilo de los mensajes. En una llegada a tomar un café podía llegar un mensaje a esa persona o a esa familia que está sucediendo tal cosa en tal sitio, que las circunstancias no están muy favorables y es necesario que nos vayamos mañana, que vayas recogiendo, váyase preparando. He sabido que está ocurriendo tal cosa en otro sitio. Y esa era de alguna manera la forma en que se mantenía la información frente a unos hechos que estaban sucediendo en la región. Otra de las cosas simbólicas que también se utilizaron mucho para mantener esa información eran las expresiones religiosas. Nuestros pueblos tienen por costumbre hacer unas procesiones. Si sacan a los santos, generalmente todas las poblaciones tienen un patrono. San Antonio, San Agustín, San Isidro, San Juan. Por ejemplo, en San Juan cuando hay sequía, sacan a San Isidro. San Isidro Labrador y existe la creencia que le dan un paseo por el pueblo y llueve. Entonces, en esa procesión, generalmente va, porque son católicas, va el cura y va cantando o va rezando y el resto de las personas van también contestando esa oración que el cura va diciendo. Padre nuestro. Y entonces, ese momento en donde el murmullo no se sabe exactamente qué vas diciendo, pues el compañero conmigo vamos transmitiendo también una información. Entonces, esos espacios fueron muy importantes porque mantuvieron de alguna manera el hilo de la comunicación que se necesitaba en ese momento para ser de alguna manera una medida de salvamento. Hay algunos hechos curiosos también con relación a la música. También cada pueblo tiene su propio festival, su propia fiesta. Nosotros tenemos festival del mango, festival del burro, festival del arroz, festival del ñame, que el ñame es como un tubérculo, pero es como una papa gigante o más pequeña. Entonces, el premio al ñame más grande. Y en ese momento, en el festival de ñame, se hace dulce de ñame, jugo de ñame, torta de ñame, ñame con carne, ñame con pescado, de todo. Y generalmente los festivales tienen un momento de música. Podría no haber dinero para otras cosas, pero para los festivales siempre hay que ser, el festival es algo sagrado. Y durante los festivales, en esas presentaciones de grupos musicales, también el pueblo llegaba. Aún llegaban y se encontraban los actores que estuvieran. Pero habían cosas curiosas, como que, por ejemplo, eran como unos pactos tácitos. Durante el festival, no nos metemos los unos con los otros. Entonces, para no dañar el festival, era como una tregua un poco allí velada, para que se realizara el festival. Entonces, existen numerosas cosas de nuestra cultura. Numerosas, yo le diría que fueron como medidas, culturales protectoras, porque permitieron algo muy importante, que fue mantener la información. No se podía escribir nada, no se podía llamar por teléfono. La señal de celulares, que en ese momento no teníamos tanto acceso a los celulares, era muy difícil llamar, y pues alguien escuchaba. La oralidad fue algo, la desconfianza, una de las cosas que más afectó realmente fue eso. Nosotros tomábamos un bus, y normalmente en la costa, por ejemplo, somos muy habladores. Nosotros estamos esperando aquí, en una fila del banco, y enseguida vamos hablando con el de aquí, con el de allá, nos volteamos, con el que llega. Somos muy conversadores. Estamos hablando del clima, de la noticia del radio, del cajero que es muy lento, del que estaba riendo, pero tenemos que hablar de algo. No podemos estar callados. Pero eso, el miedo que sentíamos, por ejemplo, yo he vivido siempre en Cartagena, aunque he estado trabajando en zonas de conflicto, y aún en el conflicto siempre teníamos trabajo. En este momento decíamos, estamos como recuperando un poco, haciendo el ejercicio de recuperar la confianza que se nos había mermado, porque tomábamos un bus o un vehículo que nos transportaban un taxi, pero era un taxi colectivo, y nosotros íbamos callados, porque una regla era, no sabemos a quién llevamos al lado. Y generalmente le decían a uno, ¿y usted a qué va? Y también sabía uno, cuando le estaban preguntando así, como diga, reporte, qué es lo que está haciendo. Podíamos estar en un restaurante, que llegábamos a almorzar, y de pronto el mesero le decía, ¿y ustedes de dónde vienen? Ah, sí, sí. Pero ¿cuántos días se van a quedar? Y se vinieron en carro propio. Nosotros sabíamos ya que eso eran unos interrogatorios de actores que estaban en el territorio, y sabíamos que no podíamos quedarnos callados, no podíamos ser groseros, y teníamos que tener una información, igual si éramos un equipo que íbamos a hacer, que todo pareciera transparente, que no hubiese nada oculto de las cosas que íbamos a hacer al territorio. Y era entonces una desconfianza de decir, yo no sé con quién voy viajando. Aún el hecho de pensar cuando vamos a salir mañana para el Carmen de Bolívar, cómo vamos a ir vestidos, qué ropa vamos a llevar, o no lleven el carnet de la universidad, no lleven el carnet, no lleven ninguna tarjeta ni débito, no lleven cuadernos, o sea, pensar cómo sería que teníamos que vestirnos, qué teníamos que decir, cómo teníamos que actuar, para que de alguna manera poder hacer el trabajo, pero no ponernos en riesgo también. Hoy nosotros podemos estar en este escenario, y también podemos estar ya en otros escenarios contando las cosas que pasaron en medio del conflicto, aún cuando no estamos sin conflicto. Pero por eso ayer en la presentación decía que también las universidades fueron víctimas, porque la investigación de alguna manera devela muchas verdades, que no interesaba en su momento que se supieran. Y los investigadores y los profesores siempre han sido vistos como alguien que está hurgando en la cosa y llegando a la otra verdad, a la que no es oficial. Eso de alguna manera nos ponía en un riesgo. Lo mismo las publicaciones, aún las mismas agencias de cooperación a veces contrataban para hacer estudios, pero lo que nosotros hacíamos de informe decía, no, esto no lo podemos publicar, porque nosotros estamos en un entendimiento con el gobierno colombiano y esto no conviene que sea publicado, porque ponemos en riesgo la relación que tiene esta agencia con el gobierno. Entonces, todas esas circunstancias hicieron que las verdades quedaran ocultas por mucho tiempo. Y que hoy cuando sabemos muchas cosas a través del arte, a través de los testimonios, a través de los ejercicios que se hacen, porque cada vez que estamos con víctimas nos seguimos sorprendiendo de la barbarie que se cometió, de las cosas, y que gracias también a ejercicios y a grupos como los de Juana, sanadores, terapéuticos, autosanadores, porque si bien se ha hecho un proceso de resiliencia, las víctimas han sacado fuerzas de donde uno no entiende dónde las tenían, porque no ha existido una política contundente de atención psicosocial. Aún el gobierno colombiano no ha encontrado la forma, porque es que son casi el 15% de la población víctima. Y eso para que pueda haber una atención psicosocial diferenciada, para que las instituciones que atienden a todos los colombianos, un médico sepa que si llega alguien con una determinada patología, tiene que preguntarle si es víctima. No hemos llegado a ese punto aún. Se están revisando las políticas de salud, las políticas de atención psicosocial, pero las víctimas fueron ellas mismas las que fueron haciendo ese esfuerzo de sanarse. Entonces, aún mucha gente, grupos, líderes y lideresas, ese duelo no lo han hecho. Lo tienen muy metido, muy dentro, y no es fácil a una mujer decir, fui violada. ¿Verdad? Entonces, aún hay muchas cosas que están guardadas, que no se sabe si las llegaremos a conocer. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicios, cuando estamos en eventos, siempre estamos tratando de estar preparados, porque no sabemos cuándo una víctima puede hacer una crisis. porque traer todo eso que vivió a un momento determinado puede generar una crisis. Y entonces, nosotros también insistimos mucho en que cuando trabajemos con víctimas, cuando estemos en estos trabajos en los que estamos nosotros interesados, los que estamos aquí, tomen en cuenta que puede haber alguien, que alguien puede llegar allí a un momento. Y cómo hacemos ese primer auxilio psicosocial, cómo hacemos esa atención allí, son cosas de las que nos siguen preocupando. Porque estas expresiones culturales, de dibujos, de tejidos, han cumplido una función sanadora, pero hay expertos para eso. Entonces, es posible que no estén totalmente superadas muchas situaciones. ¿Dónde mira uno eso? Hace como unos seis años, en Cartagena existían muchas organizaciones de desplazados. La organización de desplazados de este barrio, la organización de desplazados del otro, las mujeres desplazadas, los jóvenes que trabajan con desplazados. Y se intentó hacer un colectivo de organizaciones desplazadas. Y oh sorpresa nuestra, que la gente que estaba liderando procesos comunitarios, la gente que los reconocemos como luchadores, entraron en conflicto al tratar de hacer un espacio de líderes donde pudieran compartir. Y las conclusiones que sacamos en ese momento era que esos líderes y lideresas que canalizaban muchos recursos y muchos esfuerzos para trabajar el trauma con sus organizaciones y con sus miembros, en ese momento seguramente ellos no pensaban que por ser líderes necesitaban eso. Y en ese ejercicio de tratar de hacer un trabajo colectivo solo con los líderes, afloraron muchos conflictos de esos que eran situaciones internas no resueltas. Entonces, encontrábamos dentro de los mismos líderes acusándose que tú eres guerrillero, que tú vienes de paramilitar, que tú eres tal cosa, que tú hiciste tal otra. Y eso realmente lo que nos hizo pensar es que a veces omitimos incluir en todos los trabajos que hacemos a los líderes. Los vemos como unas personas muy fuertes, como unas personas que han sacado fuerza, pero a veces el que aparenta más fuerte es una persona que necesita mucha ayuda. Entonces, digamos que en todos estos años en que hemos hecho ese trabajo en terreno hemos aprendido mucho. También hemos aprendido a darle muchas gracias a Dios si no fuimos una víctima directa, porque han sido cosas muy difíciles que se han vivido. Y también hemos aprendido a la gran responsabilidad que tenemos como ciudadanos, como personas, como universidades, a entender que más allá de lo que la universidad me dice, que tengo que trabajar 40 horas a la semana, yo tengo que estar presente en otros procesos. Yo tengo a veces que llegar en mi tiempo libre, que yo tengo que inmiscuirme en otros procesos que me hacen sentir mejor, no como una persona indiferente, sino como alguien solidario y que va a necesitar de ese poco saber que yo tengo, porque en el encuentro de los saberes, el popular, el académico, el artístico, también hay una gran riqueza en donde podemos apostarle, en donde podemos contribuir a unos proyectos que siempre los estamos necesitando. Nosotros, por ejemplo, con Ricardo, que tiene un gran trabajo en terreno, con Juana, siempre que nos encontramos estamos soñando cosas, estamos pensando en otras cosas, cómo hacemos cosas conjuntas, cómo nos juntamos, y yo creo que esa realmente ha sido una gran fortaleza, encontrarnos y a través del tiempo habernos mantenido en unas iniciativas que a veces nosotros mismos decimos, mire, tenemos tantos años de estar en esto. Por ejemplo, les voy a hablar de dos iniciativas que tenemos. Hace ocho o siete años, de la Comisión Ciudadana, diez. Hace diez años, un día nos encontramos en Cincelejo, donde vive Ricardo, tres personas. Ricardo nos invitó a una reunión. Mire, nosotros quisiéramos que pensáramos que pudiésemos trabajar juntos. Ustedes, dos, tres, éramos de universidades. Otra persona era de una organización, y Ricardo, y nos sentamos a pensar qué cosas podíamos hacer. Pero no teníamos plata. ¿Qué podemos hacer sin plata? ¿Verdad? Porque hay cosas que se pueden hacer sin plata. Más allá de siempre que uno diga, no, necesito una reunión, necesitamos café, necesitamos desayuno. No, nosotros nos hemos acostumbrado también a que hay que hacer cosas aunque no haya recursos. Y nos inventamos un espacio de encuentro. Nosotros le decimos espacios. En Colombia, ustedes van a encontrar que en muchas presentaciones dicen, este es un espacio. Esta no es una organización. Un espacio es algo en donde no hay un jefe, sino que nos reunimos organizaciones o personas. Yo creo que esto no está sirviendo. Donde nosotros decidimos vamos a encontrarnos. ¿Y qué vamos a hacer allí en ese encuentro? Bueno, vamos a hacer un espacio. Vamos a tratar de tener un espacio en donde empecemos a pensar en la reconciliación. Ese fue un momento en donde se había creado recientemente la Comisión Nacional de Reparación, que era una entidad oficial para atender todo el proceso asociado con la desmovilización de los paramilitares. Y, bueno, encontrarnos realmente fue una buena iniciativa. empezamos a pensar qué queríamos ser y con quiénes queríamos estar y en calidad de qué íbamos a estar. Y empezamos a convocar a otras organizaciones del territorio y a otras personas. Dijimos, un espacio no viene en representación de nadie. Voy como Rosa Jiménez, está como Ricardo, está como Juana, está como, o quiere venir como una organización, pero es libre. Conseguimos un apoyo de Fundación Social en ese momento para que la iniciativa fuera tomando un poco más de fuerza y le dimos un carácter regional. Eso hizo que estuviésemos ocho departamentos, o sea, toda la costa norte, en el mapa, toda la costa caribe, y hemos llegado a movilizar 120 organizaciones y somos además ocho universidades, entre públicas y privadas. El Instituto de Paz de Estados Unidos estuvo apoyando dos veces, ¿verdad? Todavía está con nosotros, ya está terminando, pero ¿qué nos apoya? Nos apoya los encuentros. realmente no es que sea una gran cosa que necesitemos, porque lo estamos haciendo todos por iniciativa, nadie paga, no hay un jefe, no hay una secretaria, no hay nada, nos hemos mantenido, tenemos 10 años. Y discutimos qué queríamos ser. Bueno, vamos a hacer una Comisión Ciudadana de Reconciliación del Caribe. Queremos trabajar aquí, cuando llega el momento, estábamos todavía en pleno conflicto, queremos trabajar aquí la otra verdad. Vamos a mirar, porque realmente era un espacio tan enriquecedor para nosotros como universidades encontrarnos con unas organizaciones que estaban ahí en terreno, viviendo todo y escuchar de viva voz del que está viviendo el momento periódicamente. Es que llegó una amenaza, es que llamaron al otro, es que tenemos este problema. O sea, allí en ese espacio siempre hemos dedicado un momento inicial a que contemos las cosas del contexto. Eso nos ha permitido tener una visión de la región Caribe actualizada. Nosotros sabemos a quién allanaron, sabemos el riesgo que tiene determinada zona, cómo está la situación con los líderes, pero lo más importante que creo que se construyó fue esa confianza entre organizaciones sociales y universidades. y también para las organizaciones es muy importante sentirse respaldado un poco por las universidades, porque como estamos universidades públicas y universidades privadas, también esa es una gran fuerza que tiene porque las públicas tenemos ciertas restricciones a veces y las privadas tienen otro tipo de restricciones. Entonces, eso también ha hecho que tengamos unos equipos y que estemos pensando en cosas entre universidades o universidades con organizaciones. Y es mucho más fácil si como universidades nosotros decimos queremos hacer un proyecto con las víctimas de X población, pero esa población tiene una organización que nos está viendo hace 10 años, que no es alguien que ellos sienten que llega de manera oportunista porque hay unos recursos, sino que es una organización con la que ellos vienen contando, las que pueden llamar, que si necesitan y realmente ha sido una experiencia muy interesante. Nosotros como universidades la valoramos mucho, inclusive en algún momento tuvimos discusiones para si era algo muy bueno tener una maestría y qué cosas iría a resolver, cuáles serían los problemas que irían a resolver una maestría en el terreno, porque lo estábamos proponiendo nosotros como universidad pública, pero el terreno lo estábamos conociendo allí, entonces eso también hizo de alguna manera que tuviésemos programas pertinentes, programas ajustados a la realidad, porque estamos en esa retroalimentación permanente con la gente. Hoy es posible que en algún espacio lleguen y dicen no, pero es que nosotros a quienes hemos visto siempre han sido a estas universidades, no pueden llegar aquí y hacer lo que quieran, nosotros estamos diciendo que aquí estamos y aquí con quienes hemos sufrido ha sido con ellos. Y hace tres años entonces también tuvimos otra iniciativa, ya esta era un poco más local. Dijimos bueno, vamos a pensar si vamos a hablar de paz territorial, qué significa paz territorial para el territorio, no pensado desde el gobierno, sino para nosotros cómo entendemos paz territorial. Y también hicimos de alguna manera, utilizamos la misma metodología que habíamos utilizado para la Comisión Ciudadana, empiezan dos o tres personas a jalonar y a invitar. Entonces, mira, Elvira, nosotros tenemos un grupo que queremos reunirnos para conversar acerca de paz territorial. Ah, bueno, está bien, vamos a reunirnos. ¿Cada cuánto nos vamos a reunir? Todavía no sabemos. Pero todos discutiendo, todos aportando desde lo que hacemos, no estamos comprometiendo los recursos de nadie, sino lo que yo tengo, si tengo solo mi saber, eso pongo. Y también en la misma tónica de que o represento una institución, o represento una organización, o estoy como ciudadano. Empezamos poco a poco y nos dimos cuenta que estábamos muchas personas pensando paz territorial desde fuera del territorio que queríamos pensar. Porque estábamos pensando en Cartagena y estábamos algunas universidades, otras personas que habían hecho trabajo en Montes de María y nosotros queríamos pensar la paz territorial para Montes de María. Y fuimos reflexionando y dijimos, no, aquí hay que ponerle la gente del territorio, porque ellos tienen que pensar en el territorio Hoy ese es un espacio muy grande, un espacio que hemos declarado un espacio seguro, donde la gente se siente con la confianza de poder manifestar los problemas que tiene en su territorio y los que están escuchando, aún si hay algo que no se autoriza, no pueden repetirlo en otro lado. No podemos divulgar cosas a la prensa, tenemos que, dentro de lo que decidamos apoyarnos, hay múltiples visiones, pero estamos tratando de que ese espacio que está muy fortalecido con las organizaciones sean ellas las que empiecen a discutir qué es eso de paz territorial, porque los acuerdos empiezan a hablar de paz territorial y la justificación es que hubo conflictos territoriales, entonces, ayer decía pueden haber pases, pero, ¿qué significa eso? Hace como algo más de un mes estuvimos con Jean-Paul Lederach, que Juan Pablo, Ricardo ayer conversó en su diálogo, la importancia que él está, que él tiene dentro del alto comisionado y de un poco desde su orientación teórica y metodológica para este acuerdo y él es muy, es amigo, es amigo de Ricardo, es amigo del territorio, tiene un afecto especial por Montes de María e hicimos un ejercicio muy interesante. Fue pensar y con alguna gente muy clave del territorio preguntarle si usted quisiera, si estuviésemos diciendo esos diálogos, esos acuerdos, ¿cómo los bajamos a que le resuelva esos problemas que usted tiene? Dígame qué es lo que más quisiera que se le resolviera para usted realmente sentir que está en un proceso diferente al que venía del conflicto, para usted sentir que está entrando a un proceso de paz. Y la gente dijo cosas muy concretas y muy interesantes en las que seguramente el gobierno no estaba pensando porque el acuerdo si bien no va a resolver todo el tema de Colombia, todo el tema de pobreza, todo el tema de inequidad, hay como decimos si yo voy al médico, el médico me mira y me hace un diagnóstico general de todo lo que me da un diagnóstico, usted tiene una enfermedad, pero cuando me dice ¿qué le resuelvo? ¿cómo me siento mejor? lo que más me molesta es el dolor de cabeza, lo que más me molesta es que no puedo mover la mano esta, lo que más me molesta es que no me puedo peinar, exactamente hicimos y la gente empezó a decir mire, nosotros necesitamos que resuelvan la titulación y devolución de las tierras de X sitio, porque allí hay tantas familias que han venido luchando y ese proceso está allí detenido, que lo resuelvan, necesitamos que le resuelvan el tema de las escuelas de determinadas zonas, necesitamos que al grupo, los grupos de víctimas que están en tal tal o las organizaciones se les garantice que no los persigan o el debido proceso de determinadas personas, entonces son cosas muy interesantes que eso ¿cómo lo bajo? para que realmente yo sienta que estoy recibiendo allí algo que el gobierno está pensando en esa persona que está allá en la montaña, que está en la vereda, que no tiene de pronto oportunidad de escuchar, de ver la televisión oportunamente y de pronto dice pero a mí ¿de qué me sirve que se firme la paz? ¿a mí de qué me sirve eso? Si yo sigo aquí sin tener salud, sin tener agua, sin que mi hijo vaya a la escuela, el campo está seco, no tengo nada que comer, entonces pensar en eso es también un reto para Colombia, entonces son como unas lecciones aprendidas que hemos traído de todo lo que hemos vivido pero de alguna manera espacios como estos nos permiten juntar un poco ese nivel que está allá, eso que nosotros podemos traducir a un lenguaje más sencillo a estas organizaciones que están ávidas y víctimas para no seguirlas revictimizando. Gracias. 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 Gracias.